¡Hola, hola, hola chicos! Bienvenidos una vez más a mi canal en el especial de Halloween número 22. Sí, esta vez estamos aquí jugando Become Tiki and Everything Else. Este juego ya lo habíamos jugado anteriormente, hace un buen tiempo que lo jugamos, pero obviamente hay nuevas actualizaciones, nuevos personajes y más aún que están saliendo cositas nuevas y juegos nuevos, pues acá también los están poniendo. Entonces, qué mejor manera de pasar un buen rato probando estos personajes que pueden ver atrás mío. Pero antes de comenzar, no se olviden darle like al video, suscribirse y activar la campanita para que Señor YouTube les avise cada que yo subo un nuevo video. Ahora sí, sin más, vamos a comenzar. Pues entonces vamos a ir a probarnos a unos personajes súper conocidos que ya ustedes conocerán, obviamente, que son los Rainbow Friends. En este lado, que no me está dejando entrar, no sé por qué razón, podemos ver algunos personajes que en unos minutos cuando pueda ingresar lo vamos a ver. Ahora sí, por fin pudimos ingresar y ya vemos aquí a este Green muy bonito, a Blue, a Purple y a otros personajes. Vamos a probar, a ver, ¿a quién probamos? Tenemos aquí unos nombres, pero todos se llaman Huggy Wuggy y eso está un poco raro. A ver, vamos a probar entonces a Green, que está aquí, mírenlo. Esto creo que no estaba antes, me parece, porque ya la vez anterior solamente vimos a Blue, pero también puede bailar. Así que vamos a ver su bailecito, miren cómo se mueve, está un poquito raro. Parece de verdad un fideíto bailando. Miren estos pasitos muy, 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 muy cool que tiene Green. Entonces, a ver, vámonos hacia la ciudad. Ustedes recordarán que había una ciudad aquí que no sé cómo me enviaba, creo que era por allá al fondo. Vamos a ir allá y vamos a ver la ciudad, que espero le hayan agregado cosas nuevas también. Ahí ya nos están lanzando, miren. Ok, no salió como esperaba, me botó del mapa, vamos a tener que ir de nuevo. Ya estamos yendo de nuevo, espero esta vez, por favor, no traspasar el mapa. Vamos, vamos, dime que no. Ok, no, no traspasamos esta vez. Miren qué hace Orange aquí y qué cosa le pasa. Está también súper raro nuestro pobre amigo Orange. Pero bueno, tenemos que explorar. ¿Qué podemos ver aquí? A ver, acá tenemos a Huggy Wuggy caminando. Vemos aquí a un monstruito muy raro, versión sin brazos. Acá también tenemos a más cositas. ¿Por qué Orange me está siguiendo? ¿Por qué Orange está que me sigue? Orange, déjame, déjame. Sí, sí que me está siguiendo. Pensé que no, pero sí me está siguiendo. ¿Por qué Orange me está siguiendo? Ah, miren, este lugar es una cafetería. Vamos a ingresar. Quiero ver a quiénes tenemos aquí. Tenemos a otro Orange. A Freddy que hace un Among Us atendiéndonos. A ver, vamos a hablar con el Among Us. Que hace rato me permití hablar con el Among Us y ahora ya no. Bueno, no importa. Vamos a ver qué cositas tenemos por aquí. Miren todo esto. Es una cafetería. Pero creo que no nos podemos pedir nada. Quería pedirme a Gito para tomar para Green. Pero al parecer no, no me permiten hacer esto. Pero igual está muy bonito. El Among Us está también muy gracioso. Es un Among Us con tenis. Miren esos tenis. Ay, no puede ser. Este juego cada vez está mejorando más. No entiendo qué quiere hacer este Orange que me está siguiendo. Creo que quiere bailar. Así que vamos a bailar con él. Ahí está, ahí está, listo. Bien, vamos a bailar. Muy bien. Ahí estamos bailando los dos. Miren nuestros pasitos con el Orange. Que estamos en una competencia de baile justo ahora. Eh, eh, eh. Pero obviamente yo soy la que va a ganar. Porque pues Orange, Orange no sabe bailar. Yo sí. Pero ya llegó el momento de cambiarnos a otro personaje. Porque aún nos queda ver varios. Nos reiniciamos. El pobre Orange se quedó ahí solito. Miren. Pero vamos a probar otros más. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál probamos ahora? Hay muchos. De verdad que yo ni sé cuál probar de tantos personajes que tenemos aquí. Justo ahora acabo de ver un personaje que creo que es un maní gigante. Me parece. Vamos a ponernos... Sí. Ay, pero es que está... Está bien raro. Miren esto. Kuz es un maní. Es un maní gigante. Pero... No sé. Está un poquito... Perturbador, me parece. ¿Qué puede hacer este señor? A ver. Vamos a ponerlo. Entonces acá dice que tiene una animación. Pero no sé qué clase de animación. Ah, ok. Esa es su animación, me parece. Sí, esa es su animación. Miren. Ah. Y a ver, también puede bailar. Ok, miren ese baile. Miren esos bailecitos que tiene este amigo. Ay, no. Sí que está muy raro. Uy. No. ¿Qué cosa es esa que está atrás de nosotros? La habíamos visto la vez pasada también, pero es que sigue siendo muy aterrador esa cosa. A ver, estos otros bailes. No, al parecer es el mismo baile en los dos, pero cambia un poquito nada más. Vamos a probar otro personaje de aquí al fondo. A ver, ¿cuál tenemos? Es que no les puedo decir qué personaje voy a escoger porque muchos son bastante similares. Vamos a escoger ahora a Futuro Noob. Dice acá, Noob del futuro. Perfecto. Tenemos a este noobcito robótico que está muy bonito. Es uno, creo, de los pocos personajes que no está para nada perturbador. Y que sí está amigable a la vista. Ahora con este personaje creo que llegó mi momento de ir de nuevo al mundo. de este juego e investigar otros personajes nuevos. Por ahí he escuchado que en el mundo real hay personajes que podemos desbloquear. Porque no todos están aptos para que podamos usarlos. Así que tenemos que investigar cuáles son esos personajes que vamos a tener que desbloquear. Aquí ya estamos. No sabía este detalle de que me podía teletransportar con él. No, 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 no. Ay, el teletransporte no salió como esperaba tampoco. Si ustedes juegan esto, seguramente les va a salir todo bien. Pero ya saben que por ser yo, todo me está saliendo mal. Así que tengo que volver a ir, a ir. Y esta vez esperando que no me pase lo mismo que hace un momento. Ok, entonces ya aprendimos un poquito más a usar el teletransporte para guiarnos a ciertos lugares que vamos a tener que investigar. A ver, estamos encima de la cafetería. Acá hay un cuadrado negro también. Esto no me había dado cuenta que estaba hace un momento. ¿Qué es esto? Una tienda, pero yo no quiero comprar nada ahora. Vamos a seguir viendo entonces. ¿Qué podemos encontrar por aquí? Miren este túnel. Este túnel, ¿a dónde me llevará? Vamos, amigo Noob. Tú me vas a guiar. Eres de la buena suerte. Así que tenemos que ir a descubrir cosas nuevas que yo realmente no sé qué personajes nos esperarán. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué hacemos en un mapa de Five Nights at Freddy's? Ay, no. No, 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 no. A ver, ¿hacia dónde tengo que ir? Por acá. Por aquí me parece. ¿Qué? Ay, miren, sí que puedo abrir las puertas. Pero, ¿qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué? ¿Qué está pasando? No entiendo. ¿Puedo abrir esta puerta? No, no puedo abrir acá tampoco. A ver, vamos a meternos por las ventilaciones nada más y seguir investigando. No sé hacia dónde estoy yendo, la verdad. Estamos en modo misterio ahora de lo que este juego parecía divertido. Está siendo más aterrador de lo que esperaba. Ay, miren esto. Acá hay una bolsita. ¿Qué es esta bolsita? ¿Para qué sirve? Conseguimos un emblema de Orange. No me digas que hemos desbloqueado al personaje de Orange con esto. Me parece que sí. Ay, a ver, a ver, a ver. A ver, lo que yo recuerdo en los personajes que desbloqueábamos del mundo eran... Estaban acá. Ah, a ver, ¿cuál? ¿Dónde? ¿Dónde puede estar? Eh, tenemos a varios personajes un poquito... Que no me agradaron mucho y que la verdad no me dan ganas de desbloquear. Pero quiero buscar a Orange, que es el personaje que hemos encontrado. Supongo, por la bolsita. Justo acá está. Aquí está. Miren. ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Qué bonito! Y miren la fotito que tiene también. Se le ve muy gracioso en esa foto. Estamos caminando como Orange. Ay, miren, cuando le presionamos al shift, se empieza a correr así como en el juego original. Miren a Orange. Tan bonito él. También podrá bailar. Vamos a probar ahorita su baile. A ver, me voy a poner por aquí. Perfecto. Justo aquí. Y vamos a bailar. Muy bien. Acá también. Parece que estuviera saludando en este pasito. A este otro salta ahí con su colita y también se agacha muy raro todos estos pasos. Parece que le duele la columna al pobre de Orange, pero no importa. A ver, con este amigo también nos vamos otra vez al mundo porque quiero ver más cositas. ¡Ay, no! Pero no te tires así. ¿Qué es esta galleta y por qué yo no la vi antes? Amigo, amigo, ¿quién eres tú? ¿Y por qué estás tan raro? Es una galleta con zapatillas también. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, no, ya me dio miedo. ¡Ay! ¿Y qué haces este Sonic acá también? ¡Miren! ¿Dónde están estos personajes que yo no he visto? Quisiera probarlos, pero no sé ni siquiera en dónde están. Chicos, un detalle que no me había fijado es la caminata que tiene Orange. ¡Miren! Me hace acordar. Parece un, no sé, parece una persona que está caminando de manera elegante, pero obviamente da risa porque es un dinosaurio y, no sé, está muy raro esto. Pero sí está gracioso a la vez. Pero ya, ya, hay que dejarnos de cosas y vamos a irnos ahora en este avión. ¡Miren qué bonito es este avión! ¿Cómo entro? Ok, ya entré, entré. ¡Ay! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué clase de controles son estos? Ok, creo que ya aprendí a controlarlo. Bien, bien. Estamos ahora sí en la avioneta. ¿Podemos disparar? No. Yo pensé que iba a poder disparar, pero no. No me deja hacer nada más que volar. Miren, acá hay un planeta que estamos viendo. Miren esto. ¡Uy! ¿Podremos llegar? Espero y sí. ¿Qué? Tiene un agujero ahí en medio. Vamos, vamos, vamos a ingresar. Quiero entrar. Ah, ok. ¡Ay! No me deja entrar. ¡Ay! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok. Sí, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos. Pensé que me había quedado atorada, pero al parecer sí logramos hacer que el avión se moviera para otro lado. Así que ahora vamos a ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ayuda! Nunca me vayan a contratar como piloto de aviones porque de verdad que nos vamos a estrellar si yo manejo el avión. ¡Ay! 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 ¡No! ¡No! ¿Qué es esto? ¡Aquí! ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Chicos, por favor. ¡Ayuda! 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 No, no sé manejar. No sé manejar. Quiero ingresar ahí, pero... Pero tengo que tener una buena puntería. ¡Ay! No, 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 no. Vamos a tratar de alejarnos un poquito más. Nos alejamos y vamos directo hacia el agujero. Estamos aquí y ahora sí. Vamos a ir directo. Por favor, Buzan. Dime que vas a lograr entrar. Dime que vas a lograr entrar. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. No. No. Ok. Creo que sí puedo. Creo que... Lo logré. Lo logré. Sí. Sí lo hice. Y no. Nuestro avioncito. Nuestro avioncito se quedó ahí. Bueno. No importa. Igual logramos ingresar acá. Y miren qué es este lugar. ¿Qué es todo esto? ¿Y qué es esa mancha de ahí en el fondo? ¿Qué es esto de acá? Qué miedo. Ay. Ay. Miren esta mano. ¿Y la toco? Pasa. Ay. Sí me dieron un emblema. Otro Huggy Wuggy dice acá. Pero. ¿Qué Huggy Wuggy será este? No. Lo sé. Vamos a ver después. A averiguarlo. Quiero revisar si es que eso es todo lo que tengo que hacer. O. O. Hay algo más. Vamos. Vamos a probarnos ahora al Huggy Wuggy nuevo que encontramos. Porque. No sé. No solamente me dijo que era un Huggy Wuggy. Nada más. No sé si será. Ay. ¿Qué es esa cosa horrible? ¿Qué es ese monstruo feo? ¿Será ese Huggy Wuggy que encontramos? No creo. Creo que será otro. A ver. Vamos a buscar. Por aquí estaba. Eh. Huggy Wuggy. Hay varios. Ay. A ver. Ay. Miren. Es. Esto. No. 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 ¿Qué? No. Qué horrible. Qué. Qué horrible. O sea. Qué horrible. Pero a la vez está. Está súper cool. Miren. ¿Qué es esto? Wow. Me he quedado. Me he quedado sorprendida. En serio. Ay. 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 ¿Qué le pasó? Bien. Bien. Y miren. Cuando le presiona el shift. Avanza. Así. No. De verdad que está demasiado aterrador. De verdad. Miren. Y acá tenemos a estos otros compañeros que también están. Ay. Ay. No. 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 Qué horrible. A ver. ¿Qué más puede hacer esto? También puede bailar. Vamos a probar ahora su bailecito. Ajá. Sí. Muy bien. Al otro lado. Arriba. Ay. No. 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 Y abajo también. Cualquier paso que le pongamos a este señor. De verdad que se le ve muy perturbador. No. Definitivamente. Hasta ahora. Este es el personaje que más me ha gustado de todos. Y acá también hay varios que están bailando. Acá tenemos a otro compañero sombra también. Eh. Amigo. Hola. ¿Cómo estás? Bueno chicos. Espero les haya gustado mucho el video. Como siempre saben. A mí me encantó. Como ya les había dicho al comienzo. Este juego sí lo habíamos probado anteriormente. Pero habían personajes que ya son antiguos. Y ahora sí que han agregado nuevos y mucho más interesantes. Me gustan bastante los personajes que han agregado. Miren como esto que el maní fue lo más raro creo que hemos visto durante todo el video. Pero igual está divertido eso de que también nos dan la posibilidad de encontrar más personajes en el mapa que tiene este juego. Esto es todo por el video de hoy. Mi nombre es Busan. Este es el especial de Halloween número 22. Y nos vemos hasta el próximo video. Chau. Chau.